El gobierno ha dicho que canceló el programa por razones de corrupción, pero no ha dado a conocer los datos ni las historias, ni los responsables de estos presuntos desvíos. Lo que sí existen son datos y evaluaciones de la Auditoria Superior de la Federación y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. En 2016 el programa de estancias infantiles de SEDESOL ejerció 3.263 millones de pesos de presupuesto y atendió a 329.807 niños. En 2017, con un presupuesto de 3.118 millones de pesos dio servicio a 327.854 niños. Ese mismo año, la Auditoría Superior de la Federación señaló que este programa no sustentó que los beneficiados se encontraran en situación de carencia o pobreza, que es la población objetivo. Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, advirtió desde 2016 dos debilidades de este programa. ¿Qué carece de mecanismos para la verificación de las listas de asistencia que se recaban en las estancias infantiles para otorgar los apoyos a los responsables? Y que carece de mecanismos para verificar la información socioeconómica reportada por los beneficiarios, así como si cuentan o no con atención del IMSSO y SSST. Al inscribirse para el programa de estancias, los beneficiarios no son sometidos a estudios socioeconómicos y declaran de buena fe. Pero el CONEVAL también destaca los resultados del programa. Los beneficiarios aumentaron en 18% la probabilidad de encontrar trabajo y se detectaron aumentos en los índices de permanecía laboral. Así como mayor diversidad en la dieta de los niños y efectos positivos en el desarrollo infantil. Este viernes, el presidente López Obrador explicó que el gobierno federal no puede asumir una corresponsabilidad por las condiciones en que operan dichas estancias. Eso nos ocasionó la desgracia de la guardería ABC, de la estancia ABC, porque era una función del Seguro Social que se le entrega a particulares. Entonces, yo no voy a tener esa responsabilidad, les estamos dando como opción que no van a quedarse los niños sin apoyo, señaló Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Según la Secretaría del Bienestar, durante 2018 el año pasado se suspendieron 152 estancias por motivos de seguridad. Con información de en.llh ¡Suscríbete!